No sé sacar la identidad al sentimiento ¿Qué crees que hablar de ti no cuesta nada? Tienes lo mucho que cotiza la distancia ¿Qué importa por quién, el cómo, cuándo y por qué? De hierro es mi fe, lo digo sin duda Si tú no estás Démosle la bienvenida a Alexandra, Tony, Miosotis, Cherito Nosotros somos The New York Band 5, 4, 3, 2, 1 Como tú, no hay quien pueda besarme Como tú, nadie puede entenderme Como tú, no encuentro quien me hable igual que tú Como tú, nadie sabe besarme Como tú, no hay quien pueda dar tanto Como tú, es que no hay un amor igual que tú Amada mía Tú El fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amada mía Amada mía Yo La triste melancó Muriéndome día a día Perdiéndote mi agonía Si supieras que también siento lo mismo Si supieras cuántas ilusiones había sembrado en ti Nuestro amor de ti Nuestro amor de ti depende De hastío te llenas de tú Era tiempo que en la oscuridad pudieras ver la luz Vamos, canten todo el mundo con nosotros A ver, ¿cómo dicen? A ver Vida La verdad Más fuerte Más fuerte Me abran todo de la magia Que nuestro amor se te quita ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vida Dame vida Si en las noches, hace días Me desverro a falta de tu amor ¡Eso! Corazón de azúcar Te espero Debajo del rocío Quemo que el amor mío Ven endulzar mi vida Ay, quiere mi guarda Conjunto a mi dolor Tan con terror Entra piche de amor Ay, corazón de azúcar Cada madrugada Caramba Tu recuerdo ilustra Mi alma Ay, corazón de azúcar Mientras más amarga Caramba Mi pena te busca María Oh, oh ¿Quién se hizo dueño de tus días? Oh, oh ¿Quién me ha robado la alegría? Oh, oh ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando lloras? Oh, oh ¿Quién es el rey de la montaña? Oh, oh ¿Quién archivó mis fantasías? Oh, oh ¿Quién puso fin a nuestro amor? Oh, oh Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Y yo tu buque Donde quiera que esté sabor Contigo estaré Lejano o cercano Lejano o cercano Ay, tú lo quieras ser No No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor No hay muerte en el mundo Me metí en tremendo río Me dijo que no coleara Y me fui a colear contigo Me dijo que no coleara Y me fui a colear contigo Ok, familia El coro dice Mamá no quiere que yo cole Ay, mamá no quiere que yo cole Ay, mamá no quiere que yo cole Marí Hey Verminor Domingo Let me dance Let me dance Let me dance Let me dance Ven conmigo a gozar el ritmo Todo el mundo convierte el ritmo en un baile No sé si es cariño, es un paraíso No puedes ni verte, pierdes el control Vive otra vida, la monstruo se canse Musique que anima, no importa que baile Sin parar, sin parar, sin parar ¡Eso es! ¡Amenidense! ¡Amenidense! ¡Arriba, arriba! ¡Amenidense! 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 ¡Levidense! 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 ¡Amenidense! ¡Levidense! 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 Gracias por ver el video.